Televisión en Movimiento 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 donde ustedes pueden aprovechar desde zapatillas, vestidos de noche casuales, sacos, faldas, pantalones, de todo un poquito. Así que los invitamos a las diferentes sucursales que son las siguientes. Armenta y López número 209, Armenta y López número 102 y en Reforma Sabinos número 321 porque Efestos siempre va a hacer que luzcas increíble en este verano. Así que aprovechen las rebajas. Tienen muy buenas rebajas y además de todo, bueno, a mí me parece que es de los mejores lugares donde puedes encontrar ese atuendo específico, por ejemplo, en graduaciones siempre tienen una colección increíble. Si vas a ir a una boda y no sabes qué ponerte, ellos van a tener ahí la solución perfecta. Bueno, para que ustedes vayan y los conozcan, pero también quiero que conozcan, ya saben, a los favoritos de Jesús González que son nuestros amigos de Morado y es que siempre tienen la mejor moda y actual para que yo venga a este programa Más que Guapo. Seguramente ustedes van a querer encontrar alguno de esos atuendos que podemos mostrar aquí en el programa y es que los pueden encontrar en Alcalá número 100, en el Andador Turístico No Hay Pierde. Es una de las tiendas que llevan muchísimo tiempo vistiendo la familia oaxaqueña. Además ya tienen otras dos sucursales, está en Plaza Bella y en Plaza Pabellón Salina Cruz, que son estas dos tiendas que aperturaron tiempo después, pero bueno, ya saben que la de Cajón es la de Alcalá que está en el andador turístico donde pueden encontrar tanto ropa de dama y caballero, además de accesorios, zapatos, lociones y de todo un poco. Así es chicos, pues qué les parece si vamos a un corte y al regresar ya estará la maestra Blanca con nosotros con este tema de los caracoles. Pues vámonos a la pausa, no se muevan, recuerden que tenemos redes sociales y transmisión en vivo a través de Facebook para que ustedes puedan darle like a la página y compartir esa transmisión. Buen día, feliz lunes. ¡Feliz lunes! Este es tu buen día, no se muevan.